Lunes en el podcast y en el canal vamos a ver sobre los métodos de pago muy interesantes en el mundo online. Así que si quieres escucharlo, te invito a que lo veas hasta el final. Madres de Emprendedoras, episodio 201. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de Madres Emprendedoras. El podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento, el apasionante marketing, las imprescindibles ventas para emprender y claro, cómo organizarse entre ser una madre feliz y una emprendedora exitosa. A través de noticias, conocimientos, experiencias, desde el punto de vista de Mujer Clarza. Así que a todas bienvenidas y estamos lunes primero de julio, estamos arrancando un nuevo mes, estamos arrancando una nueva semana. Vamos a ponerle todas las ganas, todas las energías para que, pues con la bendición de Dios, todo funcione bien, que todos los objetivos, la planificación semanal se cumpla. Es importantísimo tomarlo en cuenta. Y pues bueno, vamos a dedicar el podcast a todas aquellas personas que añoran esos platos típicos de los que hacían las abuelitas, los que hacían las tatarabuelitas. ¿Por qué? Porque el fin de semana hicimos tortillas de maíz en tiesto, ahí en la casa de mi suegra. En la familia de, con la familia de mi esposo, pues le decimos es chévere. Y recordar nuestras épocas donde nuestros abuelitas hacían estas comidas típicas que poco a poco ahora se están perdiendo. Bueno, desde aquí un abrazo a todas las personas que les guste ese tipo de comidas y que quieren volver a recordarlas. Y bueno, ahora sí vamos a empezar. Y bueno, claro, no sin antes invitarles a que visiten catiaman.com, el Netflix de los emprendedores. Ya saben, esta academia para emprendedores con cursos de emprendimiento, de marketing, de ventas, de mentalización, en fin, todo lo que ustedes necesiten para emprender. Y seguimos con el curso de diseñar tu campaña de email marketing y estamos en la clase número 6, donde vamos a revisar los boletines automáticos. Cómo podemos automatizar el tema de los boletines para descargarnos de trabajo, que siempre estamos cargadísimos de trabajo. Lo podemos hacer con las herramientas como el plugin que estamos revisando en el curso. Así que echarle un vistazo, recordar que estamos con el 50% de descuento para todas las personas que quieran aprovechar por el tema de lanzamiento. Es decir, por 5 dólares mensuales van a acceder a todos los cursos. Ya estamos con unos recursos y luego subirá a una cuota recurrente de 10 dólares mensuales. También recuerda que no tienes ataduras, puedes salirte cuando tú quieras y puedes echarle un vistazo. Así que realmente vale la pena para aprender de forma sostenida cómo emprender. Y bueno, ahora el tema que vamos a hablar realmente sí que vale la pena es, si tienes tu negocio online o quieres ponerte un negocio online, pues te has planteado diferentes métodos de ingreso, ¿no es cierto? Hoy lo vamos a ver. Y también recordar que este tipo de, esta clase, bueno, esto que vamos a revisar hoy, también se ve en una de las clases del curso de crear emprendimientos online. Así que revisarle también está dentro de la academia. Y claro, comenzamos de que cuando vamos a ver este negocio online, lo primerito que también debemos pensar es, bueno, ¿cuáles van a ser los ingresos? ¿Qué tipos de ingresos voy a poder manejar? Pues como todo, también depende. Depende de tus recursos, depende del enfoque que le quieras dar, depende del nicho de mercado, depende del producto, del servicio, de tus recursos. Si tienes, bueno, depende de muchísimas cosas. Pero, en todo caso, incluso, claro, depende del, como habíamos dicho, de tu persona, de ese mercado, del tipo de clientes que tienes, de la competencia como tal, eso es importante tomar en cuenta. Ahora, yo he identificado cinco tipos de e-commerce, de los cuales puede haber un mix, ¿sí? En un sitio web, en un mismo sitio web, puedes tener. Tanto, por ejemplo, y vamos a detallar, ya lo vamos a desarrollar más adelante. Pero, por ejemplo, tenemos el e-commerce, ¿sí? Que es una tienda física, tienda, perdón, tienda online. El membership site, que es una web de membresía, como catiaman.com, por ejemplo, como Netflix, ¿sí? Tenemos los pagos premium y tenemos los pagos, los gratis, como tal, me dirás, pero ¿cuál es ese método de gratis? Ya lo vamos a revisar. Y también podríamos manejar, si tú tienes un ingreso a través de hacer comisiones por afiliados, es otro enfoque que también se lo podría manejar. En todo caso, hoy vamos a ir desarrollando cada uno de ellos y, sobre todo, tomando en cuenta las ventajas, las desventajas de cada uno. Y empezamos con el primero, que es el e-commerce. El e-commerce, pues, a la larga es una tienda, ¿no es cierto?, online en la que tú puedes vender productos físicos, productos digitales, pero es una compra que se le realiza una sola vez, ¿sí? Una sola vez haces. Y, por lo general, dependiendo, claro, está del sector, habrá momentos donde hayan temporadas, donde sea cíclico, donde haya temporadas altas. Por ejemplo, en algunos negocios les va súper bien en lo que es Navidad, de pronto el Día de la Madre, y en otros de pronto les va bien en vacaciones, pero de ahí el resto de temporada, del resto del año, baja. Entonces, tienen sus temporadas altas y las temporadas bajas. Por lo general, esto funciona así cuando es un producto que lo vendes puntualmente, le vendes una sola vez y cíclico. Y otra de las cosas es que sin ventas, si no generas ventas, no hay ingresos. Y de alguna manera se genera un tema de un ingreso un poco, ¿qué te puedo decir? Es decir, no tan estable, porque justamente como estamos dependiendo de las temporadas, es poco inestable, ¿sí? Se busca una estrategia, se busca de pronto generar, lanzar promociones para traer o sacar esos productos fuera de temporada, pero realmente es complicado. Esto en el tema del e-commerce, donde tú vendes, ya sea que vendas, ya te digo, productos físicos o digitales. Entonces, digitales si te bajas un curso o lo haces, por ejemplo, que escuchen un PDF o hasta correo electrónico. Bueno, en fin, todo este tema, cuando lo haces por venta, que es el e-commerce, lo haces una sola vez. Y dependerá del tipo de producto, pues, tendrías que seguir buscando a más clientes o generar más productos que vayan encajando con esos clientes que ya los tienen. Eso por un lado. El otro, el membership site o web de membresía. Este, en cambio, de alguna manera, a diferencia de la tienda e-commerce, te genera un crecimiento más sostenible en el tiempo porque estamos hablando de un ingreso recurrente, ¿sí? Donde estas personas, obviamente, por ejemplo, vamos a hacer el caso de la academia, dentro de katiaman.com. Yo podría tranquilamente sacar cada uno de mis cursos y vender los cursos, ¿sí? Y vender por 200, 300, qué sé yo, dependiendo cada tipo de curso. Pero lo que se hace más bien es bajar el costo y es un tema, es para generar incluso un no-brainer decision que se llama, donde tú, este, al cliente, pues, mira, son 11 cursos, ya está, a 10 dólares, ya lo estoy en 5. O sea, la gente se suscribe porque realmente por un valor, ¿qué te gastas en 5 dólares? Te gastas un café, ni siquiera para ti, no más, y a una salida, mientras que eso puedes durante un mes acceder a todos los cursos. Entonces, es más fácil de tomar la decisión, pero estas personas, obviamente, se quedan porque, claro, un member zip site, en cambio, al opuesto de un e-commerce, te genera, te demanda bastante trabajo porque ya me dirás, es que van a estar la gente pagando por una vez y nunca más va a haber nuevo contenido. Entonces, un member zip site, una de las desventajas, podríamos decir, es que te obliga a estar en constante innovación, generando nuevo contenido. Y eso, bueno, a la larga, tú es como lo quieras ver. Si lo quieres ver como algo negativo, o como que más trabajo, o a su vez puede ser como una posibilidad de que tú estés constantemente aprendiendo y aprendes. De hecho, yo he aprendido un montón con el tema de los cursos, reafianzando conocimientos cuando uno, es como estar en clases, ¿no? Entonces, tú te grabas las clases y todo va recordando, tienes que preparar las clases. Y, bueno, en el tema, para no irme del tema, que en un member zip site los cursos a la larga accedes a la plataforma por 10 dólares. Pero, ojo, es recurrente. El tema es que tienes, puedes conseguir 5, 10, 15, 20, 200 mil suscriptores y este pago va a ser recurrente. Es una nueva forma, por eso en Netflix, por ejemplo, cuando antes o comprarte una película no más costaba 12 dólares y era original, ahora por una membresía desde 10 dólares puedes conseguir todas las, y no solo películas, sino series, documentales, por ese valor recurrente. Ojo, el tema es recurrente. Así que, esta es otra forma muy interesante de tener tipos de ingresos en un negocio digital. Y, bueno, también lo podrías hacer por niveles, lo podrías hacer, bueno, las personas que pueden pagar hasta, o sea, el primer nivel y el más básico, 10 dólares acceden a ciertos cursos. Las personas que ya tienen otro tipo o sacamos cursos avanzados, qué sé yo, bueno, yo lo manejo como tarifa plana, es una sola, pero también se pueden manejar diferentes paquetes donde tú subes la membresía para dar más valor, dar contenidos de mayor calidad o otro tipo de cosas, que la gente que ya va viendo la necesidad, que ya conoce y dice, ah, me encantaría, comienza y se sube el nivel de suscripción. También esto funciona. Entonces, como forma general, tomar en cuenta que el Membership Site, una de las gran ventajas es que te permite evitar esos ciclos, esas puntas de temporadas altas y temporadas bajas y hace que se mantenga más estable los ingresos. Y, de alguna manera, eso te genera una tranquilidad, ¿no? Eso por un lado. El tema Premium también es otro tipo de ingresos que habíamos hablado en otros episodios del podcast. Premium es la mezcla de free con el Premium. Entonces, y esto se ve muchísimo también en el mundo digital. Por ejemplo, los software, los DAS, los software, as services, te presentan en esta plataforma, por ejemplo, un gran CRM como Soho, como HubSpot, y todos los que hay en el mercado, te presentan la primera fase de manera gratuita para que tú entres, conozcas la plataforma, sepas de qué trata, qué hace, incluso con ciertas funcionalidades ya muy, no diría complicadas, pero que sí te dan bastante valor. Pero ya conforme quieras, y eso es gratuito. Entonces, la parte inicial es gratuito. Y de ahí ese porcentaje, cuando ya entran las personas a la plataforma, hay un porcentaje, ojo, de conversión muchísimo más alto porque es gente, como te digo, que ya ha probado la plataforma o que sabe de qué trata, y le gusta, y obviamente dice, no, si esto lo tengo gratis, ¿qué nomás podré hacer con la parte pagada? Así que se lanza a pagar. Y ahí también hay ciertos temas, ¿no? Dentro se vuelve también una, de haber sido gratis, se transforma en una plataforma recurrente. Hay momentos de hacer los pagos, y ahí te dice, si quieres hacer pagos mensuales, pagos trimestrales, o pagos mensuales, pero a la larga caemos en que al inicio fue gratis, free, y después del premium cae en un tema de ser un membership site. ¿Sí? Interesante. Y la otra que les había comentado, el tema gratis, pues gratis, bueno, Katy, me vas a decir, ¿y cómo ganamos si es que es gratis? Pues, el enfoque es que más bien tú des tu servicio, tus productos, o lo que quieras dar a tus clientes gratis, pero, ¿por qué? Porque tienes publicidad de por medio, tienes proveedores que quieren pagar, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de un podcast. Un podcast, hay algunos que son gratuitos, otros ya son pagados, para que la gente escuche ese tipo de contenido porque se enganchó, sabe que es contenido de calidad, comienza a pagar por escuchar el podcast. Ese sería otro mecanismo. Y el que les decía de que de pronto tienes empresas, por ejemplo, tú tienes una audiencia de, qué sé yo, mujeres que pasan en el cuidado del hogar, o mujeres que tienen niños pequeños, o mujeres que tienen hijos recién nacidos. Entonces, de pronto, te vas a las empresas que tienen productos para estos recién nacidos, pañales, tetas, los biberones como tal, no se dice tetas, pero son biberones. Para otros países, no sé cómo lo digan. Pero bueno, chupones y todo, qué sé yo. Todo ese tipo de cosas tú puedes conseguir personas que paguen para que tú sigas con tu blog, sigas con tu podcast, porque tú les das o haces publicidad de estos proveedores para que la gente se entere. Y de alguna manera, estas personas están utilizando a un tercero que valida o que comenta los productos de estos proveedores. Esa es otra forma de monetizar a través de publicidad. Y la última que yo le aumentaría es el tema de los afiliados, donde tú, a través del mundo online, puedes ser o comisionista o del otro lado, el que genera la comisión. ¿A qué me refiero eso? Tú, por ejemplo, tienes tus cursos, tienes tus productos, tus infoproductos o tus productos físicos. No sé, vendes justamente pañales, que es lo que estábamos hablando anteriormente. Y deseas llegar, o sea, estás del otro lado, deseas llegar a ese público objetivo. Entonces, conectas con una especie de micro influencers o estos bloggers que tienen contacto con esa gente, que tiene la audiencia, que la escucha. Entonces, tú les pagas a ellos para que hablen de ti. Pero, a diferencia de lo anterior que habíamos hablado de no solo quedar en una publicidad, es que tú adicional puedes crear un enlace de afiliado que vaya a tu web con un código específico donde tú al final sabes que esa persona pagó o esa persona que entró, entró por el enlace que le diste a ese micro influencers. Entonces, a la larga, después le entregas una comisión de lo acordado, cinco, diez, lo que sea, de comisión por la venta como tal. Entonces, es otra forma de monetizar. Y de igual manera puedes hacer lo contrario, ¿no? Tú puedes, ya tienes la audiencia, dices, perfecto, yo tranquilamente puedo llegar, o puedes decir, incluso para visibilizarte, yo puedo hablar de tu producto, yo tengo una audiencia a la cual te le interesa, es tu audiencia, le interesaría escuchar de tu producto. Y mientras yo lo menciono, lo hablo, tú dame el enlace de afiliado y con ese código, cada que las personas vayan, saben que van a ir de, o sea, ellas no saben, las personas que entran no saben que vas a ir con el enlace de afiliado, pero tú sí. Y al final se hacen las transacciones y puedes realmente ver cuántas, y coger las comisiones de ese lado, si tú eres ese blogger o ese micro influencer, qué sé yo. Así que eso, bueno, básicamente hasta aquí en forma general y para hacerles un resumen de que hemos hablado de los tipos de ingresos, ojo, estamos hablando de negocios online, los diferentes tipos de ingresos que puedes tú manejar en los negocios online y sería el e-commerce o una tienda física donde vendes puntualmente el producto, el servicio, el infoproducto, los members website donde ya es una venta recurrente para acceder a una plataforma, para acceder a un servicio, para acceder a un producto siempre y cuando tú lo pagues mensualmente. Esta la recomiendo muchísimo, por eso yo he montado la plataforma a través de esta forma, que me parece mucho más sostenida, incluso con un tema, ¿qué se puede decir? Alturista de democratizar la educación, el tema de emprendimiento, es muy importante. El premium, como tal que habíamos hablado, la primera parte que tú ofreces de manera gratuita y después la parte pagada, que puede ser igual consumir algo, hacerse un e-commerce o a su vez, que es lo que tiende más a generar como segundo paso un membership site. La manera gratis donde tú no les cobras a tus clientes, pero les cobras por publicidad a las personas que auspician tus productos, tus servicios. Y por otro lado también hay los, los comisionistas por el tema de afiliados, utilizando marketing de afiliados, donde a través de un código le das una comisión a esa persona que entró a través tuyo a comprar un producto. Y pues eso básicamente, de eso se trata. Así que échale un vistazo. Esta información se desarrolla muchísimo dentro del curso de crear emprendimientos online. Vale muchísimo la pena que le vean el curso. Y pues bueno, hasta aquí el programa de hoy. Ah, lo que me estoy olvidando es que recordar que la semana anterior fue el cuarto meetup. Yo quería ponerme, no había alcanzado la semana anterior, a poner cuáles son los ganadores, los flamantes ganadores de los premios que se lanzó el cuarto meetup de emprendimientos en el mundo digital, que hablamos de pasarelas de pago. Y bueno, primero tenemos un premio de validar ideas de negocio valorado por 500 dólares, del premio más alto que se sorteó en esta ocasión. Y esto se llevó Lenin Torres. Así que felicitaciones a Lenin. Vamos a valorar esas ideas de negocio. Él era un ingeniero en sistemas, donde va, tiene algunas ideas para arrancar con algunos proyectos nuevos. Otra, en cambio, que es poder acceder a la plataforma online de Katia Man. Son cuatro suscripciones que se han dado a estas personas de manera gratuita por tres meses. Y estas personas son Juan Andrés Castillo, Manuel Almaguer, Patricia Ochoa y Michael Sánchez. Y la última, que es una persona que se ganó una hora de consulta online de negocios y marketing digital, de mi parte, valorada por 40 dólares, de Nathalie Banda. Así que esto, y también a todas las personas que asistieron a través del, por el auspicio de nuestro Coy Express, esta estrategia de, o esta persona que puede ser estratégico en un e-commerce, al menos si tienes e-commerce físicos, pues envió y regaló servicios a domicilio a todos los asistentes. Así que para que validen y prueben el servicio, realmente muy recomendable del señor Coy, o de la empresa Coy Express. Así que bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Ahora sí me despido. Espero, espero que tengan un excelente, excelente día. Muchísimas gracias por estar ahí, por escuchar el podcast en las diferentes plataformas, en Spotify, en Google Podcast, en iVoox, en iTunes. Por sus valoraciones de cinco estrellas, me ayuda un montón. Comenten, por favor. Ya saben, si tienen comentarios, dudas, observaciones, sugerencias del podcast, lo que quieran, pueden contactarme a través del formulario de contactar que queda en las notas del programa, o que llaman slash contactar. Y pues, bueno, ya saben, es lunes de empezar. Empezamos un nuevo mes, una nueva semana, con muchas ganas, con mucha energía. Y nos vemos y nos escuchamos el día de mañana con una de las últimas entrevistas que vamos a sacar en el segmento de Madre versus Emprendedora a una mujer maravillosa colombiana que ha hecho muchísimo por la gente artesana a nivel latinoamericano, diría yo. Así que es una embajadora realmente de los artesanos. Y pues, bueno, porque les comento esto que va a ser la última en esta especie porque vamos a sacar próximamente dentro de los martes pero un segmento de entrevistas hablando con el experto. Sí, vamos a traer expertos de diferentes temas que también nos va a ayudar y nos va a agradecer para seguir aprendiendo y poder emprender. Así que desde aquí les mando un fuerte, un fuerte abrazo, un fuerte beso y nos vemos y nos escuchamos el día de mañana. Chao, chao.